Andi Kuznetsov y su nueva propuesta en este regreso a Telefe. En este programa de PH Podemos Hablar, invitados en apariencia disímiles, bien distintos y que encuentran puntos en común conversando. Conversamos justamente con Andi Kuznetsov de su nuevo proyecto. Muy buenas noches, bienvenidos al primer programa de PH Podemos Hablar. Un programa en donde no solo vamos a hablar, sino que a escucharnos. La verdad que estamos en un momento donde hay muchas discusiones y acá la idea es escucharnos hablar con un grupo raro, ecléctico, de distintos lugares, invitados que los vamos a ver ahora, por ejemplo. Ellos están hablando entre ellos, no saben en este momento que están al aire, pero en un rato ya bajaré y vamos a ver cómo tienen más cosas en común de lo que parece. Quédense con ellos y yo me voy para PH. Bienvenidos. La vuelta a la televisión me tiene contento. Yo empecé en la televisión, hice mucha televisión. Lo que pasa es que después descubrí la radio y es un lugar que te atrapa y me encanta. Y bueno, fui y volví con distintos programas en la tele, pero estoy feliz de volver a Telefe con estos especiales de PH y entusiasmado. Trataré de juntar gente que por ahí no la tendría toda junta y hablar, hablar un poco de todos los temas y más que nada escucharnos también. Me parece importante, inclusive cuando no estamos de acuerdo, poder escucharse un poco de distintas maneras. Y la verdad que sí, en un tono más radial, puede ser más radial, menos vorágine televisida, que yo solía hacer mucho más de eso. Así que sí, algo de eso sí. Un grupo hermoso, grupo. Me gusta mucho. La verdad que este programa se trata de encontrar las cosas en común, las diferencias, charlar un poco de actualidad. Queríamos que ustedes especialmente vengan ahí primero, sobre todo porque sabemos que no vendrían al segundo. Así que gracias. Yo quería ver primero para ver si venía el segundo. Todos queríamos ir primero, por eso le dijimos, no, no, a la gobernadora, Juan Manuel, vengan ahí primero porque sé que después no van a venir. No, muchas gracias de verdad. Yo simplemente, una vez que los invitados puedan venir y sentarse en la mesa, de distintas formas por ahí, al principio con distintas preguntas más generales y después yendo a lo particular, a la actualidad, que se puedan hablar, que podamos charlar. Yo creo que cada programa es distinto, cada especial es totalmente diferente porque depende mucho de la gente que esté ahí, no hay algo en particular. Depende de las personas que se sienten, pero no es solamente con lo político, sino inclusive con que tienen que ver o que tenemos en común personas que a priori vos pensás que por ahí no. ¿Tenemos un montón de información, sí o no? ¿Todos de todos? Sí, muy bien. Muy bien, entonces ya podemos pasar a ampliar un poco. Sí, sí, es lo último. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a PH. Cada uno tiene, ahí María Eugenia, cada uno tiene su portavazo con su cara de Instagram. De Instagram, para ver dónde se sientan. Muy bien. Pará, vos agarrá, ahí tienen agua, uno que agarre las copas, si querés. Es autoservice esto, ¿eh? Ah, autoservice. Voy a buscar un vino. Agua, agua. ¿Quién toma vino? Bueno, arrancamos. Yo creo que sí, que todos tenemos mucho en común, como dice la promo, todos tenemos más cosas en común, más cosas que nos unen de las que nos separan. Yo creo que cuando hablamos temas más generales, más filosóficos, eso te hace como, ya te ponen distintos grupos y después la actualidad podemos pensar totalmente distinto, pero eso no quiere decir que seamos diferentes y no quiere decir que no podamos charlar, aunque vos políticamente piensas de una manera y yo de otra. La idea surgió porque en un asado en mi casa dos amigos pensaban políticamente distinto y se empezaron a pelear de una manera y yo dije, esto no está bien, porque pueden pensar distinto, pero son dos amigos que se hablaban mal. Y a partir de ahí me daba vueltas en la cabeza y empecé con esto de juntar gente, de charlar, aunque pensemos distinto, ver que sí, que no. Es un experimento. A mí me pasa en mi ambiente que en el fútbol se matan. Si tenés una camiseta del equipo clásico, ya sos un enemigo. Me parece que el nivel de agresión está en cualquier ambiente, no solo en la política, en el fútbol, en donde sea. Yo creo que lo que complica es la descalificación. Hablamos antes de la violencia, el insulto, la simplificación de la realidad. Acá están los buenos, acá están los malos, acá están los sensibles, acá están los insensibles. La vida real no es así. En todos los lugares tenés gente con la que podés hablar, con la que podés construir, con la que podés trabajar, gente honesta. Y gente que no lo es, en todos los trabajos, se pasa eso. Obviamente, con ella hay un montón de cosas que no coincidimos para nada, pero también hemos trabajado en conjunto por la coparticipación de la provincia. Hay que buscar, uno tiene que discutir temas y hacerlo con fervor, pero no confundirse eso en el River Boca. Si la política se transforma en un River Boca, en blanco-negro... La que pierde es la gente. La que pierde es la gente. Hay programas donde estuve absolutamente cómodos, otros que me costaron más. A veces es como un traje que a veces te queda perfecto, a veces no. Yo voy a tratar siempre, trato de encontrar uno que me quede bien. A veces no hay tiempo suficiente, a veces enseguida te queda bien el saco. Esperemos que sea el caso, ahí estaremos. Gracias a todos, en sus casas también. ¿Qué van a hacer después? ¿Ya saben, más o menos? ¿Cuándo? ¿Ahora? No, yo dormí mañana, te entreno temprano. Yo hago una fiesta, quizás, porque son las últimas veces. Después no voy a poder dormir, así que, claro. Salud. Salud. Seguro que no. Salud. Hasta la semana que viene. Gracias. Amigos de Telefe Internacional en el mundo, los que están en Australia, los que están en Centroamérica, en Japón, hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, me gustaría que vean PH Podemos Hablar, que se va a tratar de eso, a tratar de hablar, de escuchar una charla que esperemos que se pueda dar bien. Así que, los espero. Besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!